...siendo atendidas en el área del mismo municipal, precisamente, en nuestro centro de día, en nuestro dormitorio municipal, en donde tenemos estas posibilidades, hay colchonetas, hay comida, hay agua, hay cobijas, de atenderlos de manera adecuada. Estamos permanentemente listos, no nada más para una inundación, sino también para un posible tema de cómo ha sucedido anteriormente, alguna explosión, recordarán los primeros que hicieron este gobierno, la explosión de la sociedad de Xochimilvacán, algún temblor, o algún elemento, o algún momento que se necesite, permanentemente el mismo municipal está listo.